acabo de venir de un polvo y se lo juro que estoy bien explotado cabrón de verdad de corazón mírame en la cara me veo cabrón me echó la leche en la cara y estoy nuevo cabrón tú sabes que lo más y fue para ti ayer tú dijiste yo vine a pr y yo me merezco un polvo un polvo cabrón un polvo hijeputa y nada se te dio entiendes porque es que la cabrona se vino bien rápido yo tengo el truquito así que tú eres mejor con el dedo que con el bicho cabrón te lo juro que yo no las hago venir con el bicho cabrón yo me acuerdo cuando yo estaba en el Emilio Delgado con Luna ahí en Corozal tú te estuve con Luna ahí? si yo estudié con Luna ahí cuando yo llegué cuando yo estaba en esa escuela yo era virgen entonces yo vine y a la ex de Luna ahí la exploté él lo sabe cabrón no él no lo sabe no lo sabe la hora él ni sabe ni quién soy yo se llama se llama Tamara no cabrón la decían no me importa cágate en tu madre Tamara viste miren mis entradas anda pues carajo voy a cambiar de personaje se acabó esto Johanna no papi dame un break dame un break cállate 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 Johanna eres una mierda en la cama bebé sé que estás viendo yo te mandé el link eres una mierda cabrona no vuelvo a chingar contigo no voy a ver a la próxima vez te lo juro que puedo estar lo más bellaco que yo esté y te lo juro bebé que no te voy a dar de este bicho porque créeme yo tengo un bicho de oro bebé ok pero que te opinas de esta foto mira Izzy me cago en tu madre oíste cabrón me cago en tu madre y tú sabes que te quería yo te quería yo no lo quiero papi yo no lo quiero es un virao me robaste el chavo te pasas tirándola a todas las mujeres en las redes papi tienes el bicho verde cabrón pero tú deberías volver con ellos cabrón porque tú te veas bien en ese equipo tú crees que tú prefieres arreglar con Izzy y volver al equipo o unirte a Truvoque aquí en las redes esto es mundial yo me voy con Truvoque yo soy chota yo choteo a todo el mundo viene un títer y me da un tiro y lo vi choteado si tiene kilos en el carro choteado si tienes a tu gata choteado ok y yo choteo a todo el mundo pero ahora pero Drifly me mama el bicho quien que era Drifly no sé ah es un pana mío es un pana mío eres un mama bicho y me cago en tu madre para que sepa tú no puedes estar cagándote en la madre la gente así yo la llevo yo soy calle yo mato gente chat esto no es normal chat esto no es normal yo la amo ok mira ahora mismo chequeamos mi historia oh mira eso cabrón que bella mami si tú tuvieras a de la road de frente que tú harías o que le dirías yo siento que no voy a hacer nada por respeto yo yo hasta ahí pero si me da la oportunidad bebé es mi cheque de cono creo que a ella le hace falta tu cheque de cono creo que sí me pusieron que ella está ya 20 de pie a mí no me importa tiene bicho no sé pues yo se lo mamo yo cumplí y saber que yo le caí bien mira vaip mira vaip mamate un bicho mi hermano mamate un bicho por eso te botaron del navy por estar mamando bicho en los baños porque que tú opinas de esta persona que es tremendo huele bicho es tremendo huele bicho y un sangano pero está haciendo las cosas bien siento que está haciendo las cosas bien pero es un huele bicho que tú opinas de él que tiene dos tatuajes y abusas caos que tú piensas que él tiene en el cachete ese tatuaje yo ni sé otro huele bicho que cabrón él se cree que soy pendejo y le tira a todas las mujeres que yo le tiro ella me lo dice me mandan escrinchos así medio verde de esa persona que tú opinas de esa persona tú le dices a este tipo la bestia ese cabrón que es un loco llámalo llámatelo ahí llámalo a ese cabrón pero mándale un saludo a esa gente de ver a estarla ahí me maman el bicho el capo y a la crisis la va a buscar conmigo oíste el bicho oígo chota con la cara esa baby que la nariz esa parece un pionono no bro te me está hablando de cara con la con tu verdad que eres ese cabrón te van broma papi te voy a poner improviso a la hora viste dale no me importa dale dale no me importa no me importa no improviso rebala hasta la muerte jeffrey damer se acabó esta mierda baby los voy a romper hijos de puta ye yo siempre te lo he dicho que a tu gata yo me la chicho me gusta mamá el bicho te lo he dicho oye easy splash me cago en tu madre cabrón te lo juro que este guajo vale el cuadre pija la gata tuya cabrón esa p*** parece un descuadre no me forme o vas a hacer que yo me conforme tu p*** está bien fea la p*** parece un transformer hay humor de g*** hay de funerar mira tu camis de hacer que el final se los voy a mamar y cuando se vaya a venir me la voy a tragar los voy a matar mi nombre es jeffrey damer me los voy a clavar me gustan los hombres mamá el bicho a mi me gusta chotear y te lo juro que si te pegas te lo voy a mamar listo voy a sacar la leche y me la voy a tragar porque yo soy un cabrón oh diablo para irme turbo no 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 por nada la rompiste duro ojiste esta va a estar cabrón nos fuimos lejos se van a tener que quitar como una bachata una bachatita son las 5 en la mañana y no he dormido nada si tu gata se pone bruta de una la voy a clavar escúchame bien mira Jilly Cat te la voy a meter Jilly Cat eres mía mami escúchame Jilly Cat tú sabes que de una yo te la voy a mamar si te pones bruta te voy a clavar la última cosa que tu quieres esto es para terminar el clochar para clochar si nos vamos a doble paso toma agua ok 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 dale 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 baby mira escúchame bien no voy a fantasmiar si te pones bruto baby te lo voy a mamar la leche te voy a sacar y te juro que yo no voy a fantasmiar ye 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 cuando yo te meto el pingo 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 te meto el pingo y me lo trago pingo y me lo trago 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 baby tú sabes que de una te es barato baby tú sabes que te meto hace rato tú sabes que de una a mí me gustan los patos me gusta mamarle el bicho y sacarle la leche pingo 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 abuela te quiero yo no me desespero abuela te quiero Yo no me desespero Liberty, me cago en tu madre, Liberty Escúchame, antes de irnos Ponme una canción de la Rop Pa' cantarla a la gente aquí ¿Puedo cantar? Sí Los Finde, con Finde Chinga el Gessy con los tintes Los Finde, los Finde ¿Qué carajo es esa miel? La culiando, cabrón La chomala mía, que ella me da esos efectos Te tenía decente ¿Qué cosa más higüepú? Despídete, despídete Mira, chas De verdad, muchas gracias Estoy orgulloso de estar aquí Los quiero Mujeres, dejen de estar gustándose polvo Pa' ir pa' la playa Cuatro libros con dos en la cara Bebé, tú lo que pareces es una estufa, ¿eh, gá? Dice que quiere ser más que amiga Con novio dice que no la siga Ella quiere unquila Sabe que máquina nunca enquía Le prendo el lucho y pa' que se ría Dice que soy musa Le gusta soltarme la medusa Dice que es una borra